¡Claro! Sobre todo, para aquellas que están un poquito más lejos de mí Tú eres la tristeza y de mis ojos Lloran en silencio por tu amor Me miro en el espejo y veo en mi rostro El tiempo que he sufrido por tu adiós Obligo a que Dios olvide el pensamiento Pues siempre estoy pensando en el ayer Prefiero estar dormido que despierto De tanto y tanto que me duele que no estés Como quisiera Que tú vivieras Que tus ojitos jamás se hubieran Cerrado nunca Y estar mirándonos Amor eterno E inolvidable Pero tarde o temprano Yo voy a estar contigo Para seguir Amándonos Yo he sufrido mucho por tu ausencia Desde ese día Desde ese día hasta hoy Desde ese día hasta hoy No soy feliz El amor Del cual yo tengo El más triste recuerdo de Acapulco Pero como quisiera Pero como quisiera Pero como quisiera De esa fe El más triste recuerdo Yo he sufrido mucho por tu ausencia Y que tu ases Y que tu ases Y que tu ases Y que tu ases Es un reúdo mucho por tu ángel Amor eterno Eterno Ojos que hayan derramado Tantas lágrimas por penas De dolor, de amor De tantas despedidas y de espera Soledad Eso es todo lo que tengo ahora Y tus recuerdos Que hacen más triste la angustia De vivir pensando como siempre en ti Ojos que te vieron tanto y que no han vuelto a verte hasta el sol de hoy Tristes de tanto extrañarte Y de tanto esperarte Desde aquel adiós Soledad Eso es todo lo que tengo ahora Y eso es todo lo que tengo ahora Y tus recuerdos Que hacen más Triste la angustia de vivir pensando como siempre Y para siempre Y por siempre en ti ¡Gracias! ¡Gracias! Amor eterno Amor eterno Eterno Amor eterno Eterno amor Amor eterno Amor eterno Amor eterno Amor eterno Gracias.